Música Buenos días para que empiece el permaban a Joma slash Kairos acá en duelo galáctico oriental pero mientras tanto vamos a desplegar todo su odio A ver, en esta primera batalla de galáctico oriental abre la salla rival encantamiento le sigue Artemisa con modo cazador, interesante Deuteros renacido, intercambia velocidad con el pana Joma, asiste Eris, aumenta los daños pega también pasivamente Deuteros y ustedes saben lo que se viene, ¿no? El ataque principal de Joma para tratar de conviar la mayor cantidad de enemigos posible no se logra porque está Shunda Inframundo Shunda Inframundo es un tipo así fastidioso, mal encarado, aguafiestas, no te deja vivir entonces bueno, idealmente hay que banearlo pero tu pana Kax no tiene suficientes vans para quitarse toda esa ranciedad así que me queda irme por la otra ranciedad utilizar el poder del brillo de Artemisa que asiste ahí a Eris y ahora va a asistir a Doko, nos enfocamos al Shura Divino Rival el equipo de rival es bien loco porque es casi un brillo pero se fue por cazador bueno, doble turno a Shura Divino, pega mi Afrodita Divino le pegó a Sasha y ella fue asistida por varios personajes aunque muere con el segundo golpe de Afrodita Divino y ahora viene el Zazazazá renacido de Shura Divino se va contra mi Afrodita, activa la renacida de mi Deuteros que lo manda a dormir al pobre Shura Divino así que solamente pegó un Zazazazá y a Long Next Dimension se transforma en su forma demoníaca después de poner recuperación de vida porque no logró transformarse a tiempo no está renacido bueno, ronda 2 yo abro el campo de relojes de el pana Jouma con el turno adicional pego Sabroso se muere Artemisa primera vida del innombrable Out pega Galaxian Explosion Renacida Deuteros y Artemisa en mi equipo revierte al innombrable para quitarle todas las marcas de determinación queda dormido Jouma porque mató a la tóxica mayor así que nada Canon se cargó a Afrodita Divino mientras que yo pongo Manzana de Oro de Eris sobre Doco que bueno, no sobre mi Doco el Doco no, no sobre Doco sobre Shundo Inframundo lo dice mi Doco es el que se movió allí gracias a su renacida hizo doble básico lo mismo que va a hacer Deuteros asistido por Artemisa excelente y bueno, ya ustedes saben cómo es esto oh, aparece Kairos a ver buen daño pega Deuteros que remata por allí se activa Árbol de Resurrección en Long Next Dimension que muere por el cometa de Eris y bueno desencadena todo su poder Deuteros rematando a Lindon Brawl se lleva la mayoría del daño de todas maneras en mi equipo el nuevo personaje SS Jouma slash Kairos segunda contienda muchachos el equipo en mi lado cambia un poquito ahora viene Camus Divino y también viene Pandora Mariscal y el rival trae un Neofrost con todo y pato divino ok yo hago intercambio de velocidad con Jouma tomo la forma Mephistopheles me dispongo perdón a disparar su ataque principal se va Camus renacido y se va Yoga divino revierto con Artemisa a Camus Divino Odiseo rival pone un solo secreto queda precongelado por mi Camus Divino cae Galaxian Explosion de Deuteros de Géminis renacido Atena abre Reino, Amor y Paz pone su bendición yo bufeo a Camus Divino básico de la Mariscal Renacida ojo que tengo precongeleta en varios personajes incluyendo Jouma que se le activó el árbol de resurrección porque Afrodita Divino disparó fuertemente en ronda número 2 Jouma se fue al más allá regresa gracias a la Mariscal queda precongelado por Camus Divino pero como tiene múltiples turnos ya que mantuvo los que fue ganando con los movimientos del rival en ronda anterior me pude mover sin problema cubre a Artemisa un poquito pega a Camus Divino y Afrodita Divino yo también abrí el campo de relojes eso me dio inmunidad a ciertos daños por eso sobreviví las embestidas de Afrodita Divino y ahora en ronda 3 bueno con los múltiples turnos que iba a tener de Jouma simple y llanamente ¡Cacá! ¡Nosa! mira con quien me enfrenté papá bueno les decía con esos múltiples turnos que iba a tener Jouma iba a rematar todo o sea Jouma te pega en la entrada te pega en la salida y una cosa positiva es que a diferencia de otros personajes cuando regresa gracias a la Mariscal regresa lleno de odio no tienes que volver a cargar marcas de reloj y arena sino que siguen contándose las que ya tenías y por eso te permite mover varias veces que además es un efecto que te salta un poco el tema de los congelamientos porque imagínate no se van a hacer al final lo congela si va a perder un turno pero va a poder aplicar los demás turnos sin ningún problema así que el control tampoco lo fastidia tanto vamos a ver qué pasa cuando se vuelva Permabank qué nuevos equipos salen qué nuevas maneras de jugar salen porque en este momento este señor está destruyéndolo todo gente si este video les ha gustado me pueden regalar un like que se me ayuda muchísimo recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones no se olviden suscribir así el canal sigue creciendo espero verlos en un próximo y divertido pvp